Estamos aquí en la cocina de solteros y vamos a darle el levantón a la programa como todos los días. Y hoy tengo un invitado súper especial. Es un placer que estés aquí conmigo en la cocina de solteros. ¿Eres de buen diente? De diente sí, pero de cocina. ¿No le metes mano a la cocina? Fíjate que no lo he tenido, pero me gusta, pero nada más, bueno, dos o tres platillos. Esa es cocina de solteros y lo vas a hacer este fin de semana, te lo apuesto, porque te van a hacer unas cosas deliciosas. Y diferentes, como todos los días decimos, ¿verdad, muchachos? Vamos a hacer unos pimientos rellenos de arrachera, deliciosos. Los ingredientes a la voz de ya. Ahí están. ¿Qué necesitamos, mi querido Poque? Filete de arrachera, pimientos, cebolla, ajo, ajo en polvo, pimienta, salsa de yesa, quesito manchego o el queso que tengan, pero este está fácil, rápido y delicioso. Fácil, rápido y delicioso. Y es lo que dices tú, es comida de solteros cuando llegan los cuates. ¿Les preparas esto rapidísimo? Si quieres con la dama o con la familia, quedas bien, ¿eh? Usualmente, mejor con la dama. Con lo que viene siendo la dama. ¿Me quieres ayudar o yo te voy diciendo o vas viendo o qué onda? Tú si quieres verme pelando en Chile. Venga, con que a ver, vas. ¿Alguna vez has desvenado en Chile? ¿Qué va, buena onda? Oye, el de este... ¿Se has desvenado en Chile o no? Porque no cualquiera. Oh, coqueneta. No me alcanzo. Chupitas, pídeme un taxi. Te lo juro que lo dije sin maldad. No, no, no. Aquí el único alburero es el archi y ya se fue. Allá. Lo malo es que cuando agarras el chile no puedes agarrarte los ojos. Pero este sí. No, porque te pica. No, pero este no pica tanto. Mira, ya lo desvené. Si quieres, vete desvenando a los demás, mi querido. Coque, es lo que ponemos. No me va a doler. Pues no te garantizo, pero... Cuidado porque aquí sí... Así no, coque. No va a ser a la de... Pero bueno. Cuidado, mi coque, porque este ajo que nos ponen aquí en el sol parece palomitas, ¿ve? Siempre. Ahí está. Le ponemos un poquito de ajo, señores. Vamos a poner un poquito de cebolla. ¿Te gusta la cebolla, coque? Sí. Échale. No sé qué me ha... No, no, así ya. Así ya. Si quieres, puedes partir lo que viene siendo la rancherita. ¿Te gusta en tiritas o en cuadritos? No, la carne cruda nunca me gusta. ¿No te gusta? No, pero no va a ser cruda, fíjate. La vamos a poner aquí, mi coque. Te siento muy nervioso, ¿eh? Ya, hombre. Oye, ¿qué pasó, Chupe? Ven a ayudarme, me está agurriendo. Oye, y la Chupita es que venga para que le dé el bajón aquí con el chile, le va a dar... Oye, ¿la carne te gusta en tiritas o así? Este, a mí, en tiritas. Voy, así, ¿no? Así merengues. Sin miedo, coque. ¿Qué pasó? Te voy a tener que ayudar, mi querido coque, porque nomás veo que no alarmas en esto. Oye, sí, límpiate con este ándale. ¿Qué les está pasando por allá, no manches? ¿A quién pisaron? Oigan. ¿Tú eres muy carnívoro, mi querido coque? Fíjate que sí, me gusta mucho. ¿Sí? Sí. ¿Tu carne favorita? Este... El aguayón. ¿Sí te gusta? Oye, ¿torneado? No, no, no. Papas. ¡Tacha! ¡Tira, galuta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Santo Cristo! Oye, espérate, ya no sé ni qué te voy a decir, porque ya la estoy pensando dos veces, muchachos. Vamos a poner aquí nuestra racharita en cuadritos. No, ¿qué pasó? Espérate. No, espérate, no sean llevadizos. ¡Ah, somos! ¡Ah, es a nosotros! ¿Cómo ves bola de llevados? ¡Ya, en serio! Oye, coque. Me chocas. Espérate. Oye, sí me chocas, tío. Me cantas. Allá. Fíjate, acabamos de poner la carne en salsa en inglés. Ya me dio miedo, muchachos. Carne en salsa. Oye, y este... Mira, yo preparo la carne y tú la salsas. Fíjate, fíjate que yo... Oye, yo soy bien barrio y ahora sí me entendí. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, me chocas! Oye, coque, fíjate. No, ya, ya, ya. Me estás distrayendo, hombre. Bien, mi rey. ¿Cómo ves la carnita aquí? Se ve a todo dar. ¿Sí? ¿Se te toca? No. ¡No! No, sabes qué, este tipo de carne es riquísima. Es riquísima, es riquísima. A esto le vamos a poner un poquito de queso para que quede lo que viene siendo fundido dentro de lo que viene siendo... Es lo que venimos manejando. Lo que le venimos manejando. La sal de cantila. Oye, ¿en serio nunca has cocinado? ¿Nunca, neta? No, sí, claro, sí. Pero cocinado, aquí estamos jugando. Pero sí... ¡Oh! ¿Qué pasa? Mira, coquino, no te lo quería decir, pero no sé si conoces a Anabel allá. Cuénteme lo que le pasó a Anabel. Ya no vino. ¿Conoces a Anabel? Ya no vino Anabel. Y te voy a decir por qué, porque no quiso probar. ¿A poco? ¿Lo quiso probar tú si le vas a entrar? Es de hombres probar. Eso. Bueno, Anabel es mujer. Sí, se ve muy rico, ¿eh? Fíjate, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de queso. Hijo, y eso le da un sabor increíble. Le da un sabor súper rico, porque la podrían meter al horno, pero yo la neta es que en mi casa no tengo horno. ¿Cómo ves? ¡Uy, qué rico! Una tortillita, ¿verdad? Señor productor. Por favor, amigo, ven a probar. Señor productor. ¿Verdad que tiene que probar el coque, señor productor? Sí. Sí o sí. ¿Sí o sí? ¿Yobo quién se le cayó un diente antes de con el agua? Tampoco. ¿Yobo quién se le cayó un diente? Adentro del chile, no. Oye. Es la carnita. Es el chile relleno. Oye, pero el quesito adentro del chile, ¿qué tiene? Nada. No pasa nada, muchachos. Es un apapacho para el alma. Es un apapacho para el alma. Mira nomás esto, ve. Mira nomás. Mira nomás esto, coque. Vamos a ver al coque cortando el chile. A ver, coque. A ver. Vamos a ver la repetición de cómo descabezaste al pobre. Mira. Bueno, no lo descabezaste, lo desvenaste. ¡Ah! 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 Te borboco y me quedo sin miedo. Te borboco y te muevas un... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.